Ryan, ¿en qué andas? Agarra esos. Ayúdame con estos clientes de Bali. ¿Cuáles clientes? ¡Wow! Ya voy, señor. ¡Claro! ¡Claro! ¡Hola! Va a amar la nueva tondra. Es ideal para toda la familia. ¡Claro! Solo deslice. Ya voy, señor. ¿Cuál es la frase de Bali? Lo atiendo ahora. Ryan, ¿en qué andas? Felicitaciones por su tondra. ¡Hola, joven! ¡Oye, espera! ¡Oye! ¿Por qué me tocas? ¿Por qué me tocas? ¡Estoy en el Bali Burst! ¡Estoy vendiendo autos! ¡Estoy en el Bali Burst!